¿Por qué cumplir los mandamientos no es fácil cumplir todos los mandamientos? Nos exigen lo mejor de nosotros mismos. Vivir, por ejemplo, la caridad en plenitud hacia los demás, el respeto hacia los demás, el guardar ese cuidado de mi vida personal, de mi vida en una pureza, en una castidad, hoy día en donde parece ser que la sexualidad es una auténtica revolución. Entonces, claro que es difícil, pero no es imposible. Es difícil y podríamos decir muy difícil o incluso, si me permites, imposible para aquel que no se acerca a la gracia, para aquel que no se deja guiar por el Espíritu Santo. Entonces, sí, es difícil, imposible. ¿Por qué? Porque para cumplir los mandamientos necesitamos de la ayuda de Dios. Nosotros, por nuestra naturaleza caída, por el pecado original, precisamente, el pecado original ha marcado nuestra vida dejándonos una herida. Una concupiscencia, una concupiscencia, una tendencia al mal. Entonces, si queremos nosotros, si queremos encontrar una gracia, más bien una fuerza, si queremos ser perseverantes en el cumplimiento de los mandamientos, cualquiera que sea, tenemos que ir a la fuente de la gracia, pedir al Espíritu Santo en la oración que nos ayude, que nos fortalezca para poder cumplirlos todos y cada uno de sus mandamientos.